La policía presentó el jueves las conclusiones de la investigación sobre el incendio que devastó el Museo Nacional de Río de Janeiro en septiembre pasado. El fuego comenzó en el auditorio y el aire acondicionado fue la causa primaria del incendio. Las llamas se extendieron desde la planta baja y pudieron ser controladas después de seis horas. La pesquisa descarta que haya sido un incendio intencional y especifica que el fuego se propagó rápidamente por falta de infraestructura contra incendios. Tendría que haber un interruptor para cada uno de los aires acondicionados. En el caso específico del auditorio, era un interruptor para tres máquinas. No estaba siguiendo las recomendaciones del fabricante. Aunque había extintores, el museo también carecía de alarmas, mangueras de agua, rociadores en los techos o puertas cortafuegos, apunta el informe policial. El Museo Nacional reunía más de 20 millones de piezas que lo convertían en el mayor museo de historia natural y antropológico de América Latina y el más antiguo de Brasil con 201 años. También era un importante centro de investigación y estudio integrado a la Universidad Federal de Río de Janeiro. Desde el incendio, antropólogos y paleontólogos han logrado recuperar unas 2.000 reliquias de entre los escombros.